Hola, ¿me querés explicar de qué se trata? Sí, en realidad me está... Bueno, la idea, nosotros somos un grupo de apoyo a la lactancia. Caro, ¿me mirás a Amparo? A Catalina. Somos un grupo de apoyo a la lactancia, que es lo que fomentamos es que todos puedan darle de mamar y que no sea ningún prejuicio en la sociedad, es lo más importante. Primero la lactancia exclusiva hasta los seis meses, y poder darle de mamar hasta los dos años y si uno quiere más, es la idea. Y nosotros tenemos folletos, todos somos un grupo para que, bueno, que se acerquen a nosotros, cualquier duda o problema puedan estar en... ¿Y es un grupo independiente o pertenece a alguien? No, 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 es una organización independiente. ¿Y cuánto tiempo lo van a hacer? Acá estamos haciendo un evento y a las cuatro de la tarde es un documental que van a tener. Porque es la secara mundial de la lactancia materna. Ah, esta vez. Entonces, nosotros apoyando lo que mundialmente se apoya, ¿sí? Somos todas mamás que criamos a nuestros hijos con teta y que defendemos la lactancia materna. Entonces lo que queremos es eso, de alguna manera hacerlo público, ¿no? Que cuando uno vea también un pecho, sea un pecho materno, que no sea una teta. Uh-huh, bien. Que pueda amamantar en cualquier lugar, el tiempo que uno desee, y derribar un montón de mitos como son, te quedaste sin leche, como que ya no lo alimenta, que el bebé no engorda, y un montón de cosas que las mujeres cuando estamos solas y no tenemos un grupo de contención, en base a la inseguridad que todas estas cosas nos generan, dejamos de amamantar. La idea es de que sabemos que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, que no hay ningún alimento que lo iguale o lo supere, entonces que nos apoyemos entre nosotras para poder seguir amamantando. Buenísimo. Que la información llegue a todos. Muy bueno el mensaje. Gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Estás en el nodo y todo esto? Sí, buenísimo. Bueno, en el lago, en el lago. Bueno, en el lago, en el lago. Sí, aquí está. Bueno, muchísimas gracias. Mirá. Bueno, eso es que se me explicaron bien lo que es el tratado. Pero lo vamos a publicar. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Sí, 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 sí. ¿Y qué león? Ah, el cartel que pusieron por allá, ¿está con la red? No, ¿está con la amamantar? Sí. Estamos en la amamantar. Lactancia materna. Ah, bonito. Esos son de una red, de una revista. Ah, qué bien. Que lo van a publicar. Sí, nosotros somos los que estuvimos peleando por eso, por Arturo. Así que seguramente en algún momento nos han escuchado. Como mi capitulo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Claro, sí, sí. Gracias por ver el video.